¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de arte con Marcelo Bascopé. Hoy vamos a aprender a dibujar unas hojas y unas ramitas de hojas para ir poco a poco intensificando nuestros dibujos. Y vamos a ir conociendo tanto el manejo del lápiz. Para poder dibujar debemos no apretar fuerte el lápiz. Es hacer trazos suaves primero. Suavito, no fuerte. Lo más suave posible que puedas. Suavito, delineando dónde van a estar los elementos. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar una hojita, voy a colocar otra hojita por acá, voy a colocar otra hoja por aquí, otra hojita por acá. Ya estoy dibujando, estoy llegando a componer mis elementos. Estoy dibujando suave, va a estar eso acá. Voy a tener otras hojas por aquí que se estén cayendo. Otras hojas más atrás. También tienes que ver que tiene que haber elementos, hojas unos más grandes, otros más pequeños, dependiendo a la intensidad de la perspectiva también que se aplica en estas cosas. Ya, entonces más pequeño, no solo, siempre no son siempre el mismo tamaño de las hojas. Si, estamos dibujando, componiendo, haciendo el encaje de mi dibujo. Ya lo tengo, un diseño suave. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tengo el diseño, como anteriores clases, trazamos. Primero, voy a hacer el fondo, línea, línea, fíjate, estoy haciendo líneas suaves, sin entrar al diseño que he elaborado, al diseño que he elaborado, sin entrar. Si, estoy dejando, después lo voy a entremezclar, estoy haciendo líneas, de izquierda, de arriba, hacia abajo, no, estoy trazando líneas suaves todavía. No estoy apretando de fuerte. Una línea inclinada, inclinada, para que tenga una pequeña textura. Sí, una línea inclinada. Vamos haciendo de esta forma. ¿Puedo entrelazar? Sí, puedes cambiar la posición también de tu, la hoja. No siempre puede estar rígida. Puedes cambiar un poquito, darte tu modo, y cambiar. Que tengamos textura de, no, textura, textura, del fondo que vamos a tener. Suave y un poquito más fuerte en algunos lugares. No, suaves y en algunos lugares. Si estás usando el lápiz 2B, 6B, 4B, debes tener mucho cuidado con el uso del lápiz. Es un lápiz suave, que te puede manchar todo tu ejercicio. Y, y tengas, no, y sigo haciendo esto. Estoy haciendo el fondo. Estoy entrelazando líneas. Entrelazando líneas. Entrelazando líneas. Entrelazando líneas. Ahora, donde voy a ser más oscuro, lo voy a apretar un poco más. Quiero que esté un poquito más oscuro acá. Y lo voy a apretar un poco más. Si, un poquito más que esta parte de la intensidad de sombra. Entonces, vengo acá, aprieto un poco más. Y voy haciendo así. Intensidad de luz. No, no sombras. No siempre el fondo debe ser parejito. Pero, puede estar en lugares más fuertes. Donde estoy apretando. Más fuertes. Y otros lugares suavitos. Para que tengas la luz. De donde viene. Intensidad de luz. ¿Sí? Entonces, hay lugares fuertes. Y hay lugares suaves. Para tener variedad del fondo. ¿Sí? Fondo. Tenemos entrelazando de costado. Voy a cambiar un poco de porción de lápiz. Y voy a ver. Si te fijas. Mi dibujo ya está entremezclado. Ahora, empiezo a pintar el tallito. Voy a tener unas hojas acá. Entonces, esta hoja la voy a entrelazar con el fondo. ¿No? Así, suavita. Ya lo tengo una hojita. ¿Sí? Entrelazada. Suave. Vengo al otro. Suave. Voy a venir aquí. Lo voy a apretar un poco. ¿No? Un poquito. Suave. Un poquito suave. Tiene que haber diferentes tonalidades, ¿no? Lo vamos a apretar un poco el fondo. Para que pueda salir. Un poquito. Y ya está mi figura acá. ¿No? Entonces, vengo acá. ¿No? Y trazo una línea. Otra intensidad de luz. ¿Sí? Ya estamos acá. Ahora voy a hacer su tallito por aquí. ¿No? Y que vaya por acá. Suavecito. Si está fuerte aquí. El tallito. Voy a... Intensidad. Voy a subir hasta la otra hojita. De oscuro a clarito. Oscuro a clarito. Y voy haciendo esto. Oscuro a clarito. Y aprieto otra vez. ¿No? Suavito. Y aquí tengo otra hojita que es este... Entonces, saco la tallito. Y la hojita. ¿No? Lo voy a enseñar. Y saco la hojita. Que está entre la sombra prácticamente. Y le vamos a dar... Lo voy a apretar un poco más este fondo. Para que sobresalga mi hojita. ¿No? Y lo voy a apretar de esta forma. ¿No? Ya está entrelazada la hojita. ¿Sí? Y vamos a sacar otro ramito por aquí. Listo. ¿No? Está yendo apareciendo el dibujo. Como estábamos siendo realizando. Sigo trabajando. Sigo elevando. Por si acaso, el tallo va a ir... Suave. Y de grueso a delgadito. Grueso a delgado. Voy a apretarlo. Voy a apretar de suavito. Y delgadito. Sigo entre mezclado. ¿Sí? Y... Si no hay filo. Un poquito. Lo tajas. Y lo vamos haciendo esto. Así delgadito. ¿Sí? Delgadito. Vengo acá. Tengo una hoja. Saco el tallito. Y le voy haciendo la hojita. Y la hojita que va a entremezclarse. ¿No? Voy a mezclar. Suavito. Y la intensidad del... Lo voy a apretar esto. Por aquí. Voy a tener otro hojito por acá también. ¿No? Tengo la otra hoja por acá. La intensidad de la hoja. La voy a marcar. Lo voy a dar sombras por acá. Para que sobresalga mi otra hojita por aquí que está. ¿No? Diferentes tonos estoy haciendo. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Parte de aquí. ¿Puedes? Dale detallitos aquí. Voy a hacer... Detallitos aquí. ¿No? ¿No? Lo mismo aquí. ¿No? La intensidad de la luz. ¿No? De esa forma. Aquí lo mismo voy a hacer. Que eso al final puedes hacer los detallitos. Observando para que pueda salir tu... Tu dibujo. ¿Sí? Eso. Vengo acá. Lo mismo. Suave. Y la hojita aquí voy dibujando. Marco. Marco. Y la hojita. Lo voy marcando de esta forma. ¿Sí? Aquí también tengo otra hoja. Y marco también. Suave. Para que sobresalga un poquito. Lo aprieto a la sombra. Y aprieto aquí para que me salga la hojita. Listo. Y un fondo también. Y apretamos aquí. ¿No? Sí. De esta forma tendríamos las hojitas. Y vamos aquí al último. Y voy a hacer unas hojitas. Suave nomás. ¿Sí? ¿No? Así suavito nomás. ¿No? Estás viendo cómo está quedando. Poco a poco. Lo vamos dibujando. La hojita. Suavecito. ¿No? Hay que darle más intensidad. Para que salga. Un poquito lo apretamos. Y juntamos entre el otro. ¿No? Fíjate cómo ha ido quedando el ejercicio. De las hojas. Luz y sombra. Volumen. Claro que falta aquí. Aquí algunas detallitos. Todo eso. Pero vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Ya? Entonces espero que te haya gustado el ejercicio de las hojitas. Como vamos a ir haciendo. ¿No? Y vamos a ir trabajando poco a poco. Ya no te olvides suscribirte a las clases de arte con Marcelo Vasco P. Y marcar un me gusta. ¿Ya? Y nos vamos a ver hasta la próxima. Hasta la próxima clase. ¿Ya? Chao. Nos vemos. La próxima.